Música Un San Judita señores es lo que trae en su pecho Música Nativo del Capulín de ahí viene el ganadero A quien le canto el corrido, el corrido verdadero Música Alejandro Rocha el nombre del ganadero y su padre Música Propietario de ese rancho, el San Judita señores Donde tienen al muchacho un torazo de renombre Música Esta historia comenzaba en los Estados Unidos Música Fue cuando tuvo el segundo Música Torazo el muchacho alegre fue a parar al Capulín Música Unas montas muy chingonas que el ganadero recuerda Música 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 Música